www.achiras.net.es, el portal de Girón. No todo podemos hacer como quisiéramos, pero sin embargo se ha dado y se ha hecho lo más posible. Y es por eso que en estos últimos dos años se han intervenido en casi 20 comunidades en mejorar ya sean las redes o los tanques o las captaciones o de poner energía eléctrica o de hacer las vías hacia los sistemas con el fin de que el sistema de agua potable asegure la salud de nuestra gente. Y se están beneficiando en todas estas mejoras de estos sistemas en más de 1.131 familias, es decir, aproximadamente unas 4.500 personas. Y también cabe destacar que en estos temas se está trabajando también en lo que es alcantarillados. Si bien es cierto, las condiciones económicas del país no permiten grandes recursos, pero estamos incursionando con servicios públicos para nosotros mismos con la estación total que adquirimos en la municipalidad. Se pueden hacer casi ya los emparten, los levantamientos y estudios pequeños. Se espera también, de acuerdo con las comunidades de Pambadén, también en Bellavista, también en el sistema de alumnado público, la municipalidad apoya a las comunidades. También dentro del desarrollo productivo se han dotado de semillas, de pastos, abonos orgánicos, fertilizantes, semillas de papa, plantas frutales, injertas y con asistencia técnica y capacitación permanente, se han implementado también dos viveros para la producción de tomate de mesa. Nos hemos desilusionado por algunas situaciones económicas del Estado y cosas de esas. Sin embargo, hay un esfuerzo enorme desde la municipalidad de cómo ustedes, en estos últimos tiempos, estoy seguro que se va a centrar sobre las 100.000 plantas entre frutales, café y todo ello. Es decir, Girón, unos dos o tres años más, estará con una buena producción de limones, de chirimoyas, de café. Es decir, poco a poco va a volver él. También por las competencias nuevas que la municipalidad tiene, el municipio como tal siempre se ha reclamado que aquí no se atiende, no se sirve. Sin embargo, las últimas competencias como es bomberos, como es la unidad de tránsito, áreas y petrios, las competencias de patrimonio, las competencias de control y uso de suelo, todo ello ya tiene la municipalidad. Es decir, muchos trámites que antes se hacían en Huenca o en Quito se pueden hacer aquí. Eso supone que la municipalidad también gasta más recursos. La municipalidad restauró también el antiguo registro civil, donde antes era allí, hoy allí funciona la estructura política, la comisaría, nada más. Allí va a funcionar la defensoría pública. También ustedes ven la cubierta social que, bueno, tenemos un problema en el piso, del boli cuando llueve, esta semana esperamos ya solucionar de alguna manera, pero ponemos al servicio de la comunidad, cuenta con un transformador enorme para dotar de luz, para los festivales, para los shows, lo que sea, y está al servicio de ustedes. La otra parte se está construyendo baños para hombres, para mujeres, para personas con discapacidad, incluso ahora va a haber un espacio también allí para que puedan cambiar a los pequeñitos los pañales. También en los próximos días, en enero, ya no todo se puede hacer en este año, se acabó, estará construyéndose así mismo en coordinación con el señor presidente de la Junta Parroquial, la cubierta de la Junta Parroquial, tener un espacio en sí mismo, libre, sano, limpio, para que ellos puedan tener sus actos y actividades sociales y culturales. Pero desde aquí se ha impulsado y se hizo una buena mayoría para que se reformara la tasa solidaria y hoy, Giron, las áreas periféricas, ya tienen un fondo de 74 mil dólares de la tasa solidaria para hacer las obras que hacen falta para nuestras comunidades. Eso ha sido un logro desde aquí, desde Giron, con ustedes y los señores concejales que logramos. También quiero informarles que para el próximo año la registraduría de la propiedad contará con un sistema automatizado, para la registraduría de la propiedad que a veces hacían esperar un mes, dos meses, ahora va a contar con un sistema automatizado para agilitar los procesos de seguimiento. También desde el día lunes arranca la vía desde Cauquil que baja a Patuspamba. Inicia ya la vía desde Cauquil hasta Patuspamba y veremos hasta dónde nos avanza la red. También en los próximos días concluye ya la vía que sale desde Santa Teresita hasta el río de Sursa. Y también a lo que estamos esperando de la asunción, en los próximos días ya se contratarán. Están listos ya los estudios para contratar todo lo que son los árbicos para la vía nueva que se hizo al pie del monte de San Alfonso. Están listos todo ello. También para el puentecito de acá de San Vicente que se fue hace dos años. Están listos también los estudios. Y aquí viene lo más grande. Estamos con el afán no no solo nuestro, sino de años anteriores, de hombres y mujeres que ya venían proponiendo esto. Es decir, nos hemos empeñado en rescatar la primera catronización de Girón. Posiblemente, estoy seguro, primero por la vida de Dios y ustedes, nosotros también se deberá ver el próximo año los 193 o 194 años de vida, de historia, de cartón del Ecuador en la historia del Ecuador. Pero de corazón hemos hecho lo que más hemos podido con ustedes y para ustedes.